DLV Radio Salud y Bienestar Guía completa para un embarazo saludable El embarazo es un proceso maravilloso y complejo que transforma la vida de una mujer. Durante este periodo, el cuerpo se adapta para albergar y nutrir a un nuevo ser, desde la concepción hasta el nacimiento. Entender sus etapas ayuda a vivir esta experiencia de manera plena y saludable. Los cambios hormonales desempeñan un papel crucial durante el embarazo. Hormonas como la progesterona y el estrógeno aumentan significativamente, influyendo en el desarrollo del feto y en el bienestar de la madre. Estos cambios pueden causar síntomas como náuseas, fatiga y cambios de humor, pero son esenciales para un embarazo saludable. El primer trimestre es fundamental, ya que el embrión se desarrolla rápidamente. Las mujeres pueden experimentar síntomas como náuseas, mareos y cansancio extremo. Es crucial seguir una dieta balanceada, tomar suplementos prenatales y acudir a las visitas médicas regulares para asegurar un inicio saludable del embarazo. Durante el segundo trimestre, el desarrollo fetal avanza considerablemente y muchos síntomas iniciales comienzan a disminuir. Las mujeres suelen sentir más energía y bienestar. Es un buen momento para comenzar actividades físicas suaves y preparar el entorno para la llegada del bebé, siempre bajo supervisión médica. El tercer trimestre se centra en la preparación para el parto. El feto crece rápidamente, lo que puede causar incomodidades físicas y emocionales en la madre. Es vital asistir a las clases de preparación, practicar técnicas de respiración y relajación y tener un plan de parto listo para enfrentar este momento crucial. Mantener una dieta equilibrada durante el embarazo es crucial para la salud tanto de la madre como del bebé. Una alimentación adecuada aporta los nutrientes necesarios para el desarrollo fetal y ayuda a prevenir complicaciones. Además, contribuye a mantener la energía y el bienestar de la madre a lo largo de los nueve meses. Los alimentos recomendados para embarazadas incluyen frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y productos lácteos. Estos alimentos proporcionan vitaminas, minerales y fibra esenciales. Consumir una variedad de alimentos frescos y de temporada garantiza una ingesta balanceada de nutrientes, favoreciendo un embarazo saludable y un desarrollo fetal óptimo. Es fundamental evitar ciertos alimentos durante el embarazo para prevenir riesgos de infecciones y complicaciones. Los productos crudos o poco cocidos, como pescados y carnes, deben eliminarse de la dieta. También es recomendable limitar el consumo de alimentos procesados y con altos niveles de azúcar y sodio. Las necesidades calóricas cambian en cada trimestre del embarazo. Durante el primer trimestre, el aumento calórico es mínimo. En el segundo y tercer trimestre, se recomienda un incremento gradual de calorías para cubrir las demandas energéticas del desarrollo fetal y el crecimiento materno. Sin embargo, es importante evitar el exceso de calorías. Los suplementos vitamínicos y minerales son esenciales durante el embarazo, especialmente el ácido fólico, el hierro y el calcio. Estos nutrientes juegan un papel crucial en la formación del tubo neural, la producción de glóbulos rojos y el desarrollo óseo del bebé. La suplementación adecuada complementa la dieta y previene deficiencias nutricionales. El ejercicio físico durante el embarazo es fundamental para mantener la salud y el bienestar de la madre y el bebé. Ayuda a mejorar la circulación, reducir el estrés y aumentar la energía. Además, favorece un mejor sueño y prepara el cuerpo para el parto, fortaleciendo músculos y articulaciones. Entre los tipos de ejercicio recomendados para embarazadas se encuentran caminar, nadar y el yoga prenatal. Estas actividades son de bajo impacto y adaptables a cada etapa del embarazo. Es importante consultar con un especialista antes de iniciar cualquier rutina para asegurarse de que sea segura y adecuada. El yoga prenatal ofrece múltiples beneficios, tanto físicos como emocionales. Ayuda a mejorar la flexibilidad, la fuerza y la postura, aliviando dolores comunes del embarazo. Además, promueve la relajación y la conexión con el bebé, reduciendo la ansiedad y el estrés. La natación es una excelente opción para embarazadas, ya que el agua soporta el peso corporal, disminuyendo la presión en las articulaciones. Este ejercicio mejora la resistencia cardiovascular y tonifica los músculos sin riesgo de lesiones. Es esencial seguir precauciones y evitar aguas muy frías o calientes. Los ejercicios de Kegel son fundamentales para fortalecer el suelo pélvico, una zona clave durante el embarazo y el parto. Practicarlos regularmente ayuda a prevenir la incontinencia urinaria y facilita la recuperación postparto. Realizarlos es sencillo y puede hacerse en cualquier momento del día. Durante el embarazo, es fundamental aumentar la ingesta de agua para mantener una hidratación adecuada. El agua facilita la absorción de nutrientes esenciales y ayuda a eliminar toxinas del cuerpo. Además, una correcta hidratación contribuye a prevenir problemas comunes como el estreñimiento y las infecciones urinarias. Es importante evitar ciertas bebidas durante el embarazo, como aquellas que contienen altos niveles de azúcar y edulcorantes artificiales. Las bebidas energéticas y las gaseosas también deben ser limitadas, ya que pueden contener ingredientes nocivos y altos niveles de cafeína, que no son recomendables durante la gestación. El consumo de alcohol durante el embarazo puede tener efectos devastadores en el desarrollo del feto. Incluso pequeñas cantidades pueden aumentar el riesgo de problemas congénitos y trastornos del espectro alcohólico fetal. Por ello, se recomienda abstenerse completamente de consumir alcohol durante todo el embarazo. La cafeína, presente en el café, el té y algunos refrescos, puede atravesar la placenta y afectar el ritmo cardíaco y la respiración del bebé. Aunque no es necesario eliminarla por completo, se sugiere limitar su consumo a 200 mg diarios para minimizar posibles riesgos. Fumar durante el embarazo aumenta significativamente los riesgos de complicaciones, como el parto prematuro y bajo peso al nacer. Además, el tabaco puede causar problemas respiratorios y afectar el desarrollo cerebral del bebé. Dejar de fumar es una de las mejores decisiones que una futura madre puede tomar por su salud y la del bebé. Las visitas médicas regulares durante el embarazo permiten monitorear el desarrollo del bebé y la salud de la madre. Estas consultas ayudan a detectar y prevenir posibles complicaciones. Además, ofrecen la oportunidad de resolver dudas y recibir orientación sobre cuidados prenatales y cambios necesarios en el estilo de vida. Las pruebas prenatales son fundamentales para asegurar el bienestar del bebé y la madre. Estas evaluaciones permiten detectar anomalías genéticas, problemas de crecimiento y otras condiciones médicas. Realizarlas en el tiempo adecuado facilita la toma de decisiones informadas y la planificación de intervenciones médicas si fueran necesarias. Las ecografías y el monitoreo fetal son herramientas clave para seguir el desarrollo del bebé. Estos procedimientos permiten observar el crecimiento y la posición del feto, así como detectar posibles anomalías. Además, ofrecen tranquilidad a los padres al visualizar el progreso del embarazo y escuchar los latidos del corazón del bebé. Prepararse para el parto mediante clases y talleres es una excelente manera de reducir la ansiedad y aumentar la confianza. Estos programas enseñan técnicas de respiración, manejo del dolor y posiciones de parto. Además, brindan información sobre el proceso de nacimiento y cuidados postparto, facilitando una experiencia de parto más positiva y controlada. Las técnicas de respiración y relajación son fundamentales durante el embarazo para reducir el estrés y mejorar el bienestar general. Practicarlas regularmente puede ayudar a las futuras madres a manejar mejor el dolor durante el parto y a mantener un estado de calma y concentración en momentos cruciales. Las terapias alternativas se han vuelto cada vez más populares entre las mujeres embarazadas que buscan métodos naturales para aliviar molestias y promover la salud. Estas prácticas pueden complementar la atención médica tradicional, proporcionando opciones seguras y efectivas para mejorar el confort y el equilibrio emocional. La acupuntura es una técnica milenaria que puede ser beneficiosa durante el embarazo. Se utiliza para aliviar dolores, reducir el estrés y mejorar la circulación. Consultar con un profesional experimentado garantiza que el tratamiento se realice de manera segura y efectiva, adaptado a las necesidades específicas de cada mujer. Los masajes prenatales ofrecen una manera maravillosa de aliviar las tensiones musculares y mejorar la circulación durante el embarazo. Además de proporcionar relajación, estos masajes pueden reducir la hinchazón y mejorar el estado de ánimo, proporcionando un bienestar integral tanto para la madre como para el bebé. La homeopatía ofrece soluciones naturales para tratar diversos síntomas del embarazo, como náuseas y ansiedad. Al utilizar remedios específicos y personalizados, esta terapia puede complementar el cuidado prenatal tradicional, brindando alivio sin los efectos secundarios asociados con algunos medicamentos convencionales. El uso seguro de medicación durante el embarazo es crucial para proteger tanto a la madre como al feto. Es esencial consultar siempre con un profesional de la salud antes de tomar cualquier medicamento, ya que algunos pueden causar efectos adversos o complicaciones en el desarrollo del bebé. Las náuseas y vómitos son frecuentes en el embarazo, pero existen tratamientos seguros para aliviarlos. Opciones como el jengibre, vitamina B6 y medicamentos específicos pueden ser recomendados por el médico, siempre considerando la salud del bebé y la madre. La seguridad de los analgésicos en el embarazo varía según el tipo y la dosis. Peresetemel se considera generalmente seguro, mientras que otros, como el ibuprofeno, deben evitarse. Consultar al médico es fundamental antes de tomar cualquier analgésico para asegurar el bienestar de ambos. La naturoterapia ofrece alternativas naturales para aliviar molestias comunes del embarazo. Terapias como la acupuntura, la aromaterapia y el uso de hierbas pueden ser beneficiosas, siempre bajo la supervisión de un especialista en salud que garantice su seguridad y efectividad. La aromaterapia puede ser una herramienta útil para aliviar el estrés y la ansiedad durante el embarazo. Utilizando aceites esenciales como la lavanda o la manzanilla, se puede crear un ambiente relajante. Es esencial asegurarse de que los aceites sean seguros y de calidad para evitar cualquier riesgo. La meditación ofrece numerosos beneficios para las embarazadas, incluyendo la reducción del estrés y la mejora del sueño. Practicar técnicas de respiración y mindfulness puede ayudar a la madre a conectarse con su cuerpo y con el bebé, promoviendo un embarazo más tranquilo y consciente. DLV Radio Salud y Bienestar